¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? Vamos a comenzar hoy una nueva partida, Sons of the Forest. Vamos a seguir trayendo No Man Sky, pero bueno, quería esperar a que trajesen algunas actualizaciones de Sons of the Forest para volver a hacer una serie, porque ya sabéis que en la última morí. Vamos a ver si en esta partida la hacemos un poquito mejor, la verdad. Y nada, vamos a comenzar un poco salvando a Kelvin y hoy vamos a montar la base. Es la idea, montar la base y un poquito más para este primer gameplay, farmear un poco lo que tengamos cerca. A Kelvin espabila. Venga, lo que vamos a hacer, gente, es le vamos a decir que nos consiga palos y luego ya que nos lo dé, ¿vale? Que me siga y que él vaya cogiendo sus palillos, ¿sabes? Hemos salido donde estábamos al principio. En la primera partida también salimos aquí, lo cual no te creas que me hace demasiada gracia. Me hubiese gustado salir más por la zona de la nieve, la verdad. Yo creo que vamos a pillar algún sitio así un poco centrado, porque la última vez... El problema que tenemos, que tuvimos al menos la última vez, es que estábamos demasiado descentrados en el mapa. Entonces vamos a intentar tirar un poco ahí hacia el centro. Es cierto que creo que la zona donde sale el helicóptero suelen volver a salir los objetos, pero bueno, siempre podemos volver, ¿no? La otra vez acampamos ahí. Quiero recordar. Vamos a ir un poco más para el centro. Madre mía, qué susto me ha dado el cabrón. Vamos a ir cogiendo piedgas y cosillas ahí por el camino, a ver si podemos coger ardillas. Mira, nos quitamos el primer punto verde este. Aquí hay un conejo. Madre mía, tío. Yo lo de que me griten al oído, los caníbales estos, como que no termino de llevarlo bien, ¿eh? Pero bueno, es cierto que con la tontería explorando estamos pillando bastantes cositas. Vale. Ya sabéis, gente, que cualquier sugerencia... Perfecto. Y si os mola Efore, si queréis ayudar a un pobre manco, pues nada, dadle un buen like al vídeo, que me ayuda a que le llegue a más gente. Y suscribíos al canal. Oye, voy a aprovechar para pillar vallas, ¿no? También. Y esto, mira, aquí tenemos como unos... Aquí ya estuve yo en la primera partida. Ahí dentro tenemos comida y recursos. No sé, no sé qué tengo que coger. A ver, voy a hacer más zoom. Me manda aquí dentro. Vale, bueno. En principio... Lo prioritario es hacer... La... La cabaña. Parece ser que han arreglado el bug en el que Kelvin... Tala las casas de árbol, pero parece ser que hay gente que todavía le ocurre. Entonces... Voy a hacer una base normal, la verdad. No me la quiero terminar de jugar. Vamos a ver si cogemos un... Una zona así con un poco de agua. Vale. Esta es una buena zona, ¿no? Podemos ir más para allá. Que ahí está como muy planito. Ahí es una zona como un poco más abierta, ¿no? A ver... A mí esta zona me gusta. Con el laguito, la verdad. Me parece como muy idílico todo. Creo que esta es una buena zona. Mira. Qué bien. Creo que esta es una buena zona, ¿no? Montamos aquí la base, gente. Montamos aquí la base. A ver, Kelvin, ¿dónde estás? Bueno. Como tú... Te lías... Yo empiezo a talar, macho. Vamos a montar la base, gente. Vale, me ha soltado aquí todos los palos, ¿no? Pocos palos veo, Kelvin, para haber trabajado tanto, macho. Vale. ¿Qué haces? Vale. Consigue... Palos no, troncos. Y me los das. Vale, gente. Vamos a montarlo, yo creo, desde aquí. Que esto es como muy planito. Está bonito. Me gusta. No sé cómo de profundo podemos hacer esto, la verdad. Lo puedo ir cogiendo desde que son dos. No tiene por qué ser excesivamente grande. Vale. Vale. No sé si por aquí puedo hacer palos o no. O aquí ya está vetada la opción. Vale. Tío, Kelvin, estás en plan... Mago, ¿eh? Tío, quieres que coger... O sea, consigue goncos y déjalos aquí. Pero vonte a currar ya de una puñetera, a ver. Tío, vamos a ver. No estás haciendo nada. O sea, me estás dejando trabajar a mí solo, vamos. Vamos a ver, vamos a hacer... Vamos a hacer la fogata, ¿no? Porque será de noche prontito. Vamos a hacer la fogata. Vamos a hacer la cama. Así en plan bonito. ¡Coño! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Empezamos bien, ¿no? ¡Gracias! 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 Venga, va, vámonos Empezamos bien, tío Si es que hemos montado nuestra base al lado de ellos Para provocar, ¿no? Por lo menos mi colega Kelvin no ha muerto Vale Bueno, Kelvin Vamos a continuar Con la basecita Vale Entonces Luego haremos una ampliación, ¿no? O sea, la idea creo yo que es hacer algo más básico de inicio Y luego nos enfocaremos en hacer algún tipo de ampliación para la base Vale, vamos a pillar la lona Esta aquí arriba Vale Aquí ya podemos grabar Y vamos a seguir poniendo troncos Luego hay zonas donde pasan bichos Que no sé si podríamos hacer O la casa de los pájaros Me interesa bastante, la verdad No sé si es la casa de los pájaros Está en el moderno o en el antiguo A ver Trampas, ¿dónde era? Almacén Muebles Trampas La de los pájaros Pajarera Bueno, parece ser que los pájaros se meten aquí Y les puedes endiñar ahí un golpe Que aparte de darte comida Te da Te da plumas Para hacer Te da plumas para hacer flechas A ver si conseguimos pasar Bien la primera noche Porque la verdad es que Joder, normalmente Los salvajes que vengan a por ti De primeras Tan a lo bestia Como Que nunca me había pasado Vale Vamos a irle dando forma a esto, ¿no? Luego tenemos a Kelvin Para cazar Peces aquí Que se supone que Kelvin Pilla bastante bien los peces En la primera partida Lo pasamos un poco mal Con el tema de la comida Y joder Teniendo a Kelvin Que se supone que es experto Con el tema de los peces Pues no sé Vamos a ver También podemos hacer Una casa flotante Si podemos Que esto sea como la entrada Y desde aquí Que flote hacia el centro del lago Lo he visto en internet A gente hacer locuras De ese estilo Habría que ver Si se puede hacer De alguna forma Si con que podamos Hacer algo básico Hoy Con las estructuras básicas Yo me doy por Joder, tío Solo tres palos De verdad La apertura La haremos Pues yo creo que Ya cerraremos hasta aquí ¿No? Y la apertura Donde podamos Aquí Voy a hacerlo recto Bien recto Unos cuantos Vale Te ayudo Oye La pajarera Habrá dado Claro No la hemos terminado La pajarera No la hemos terminado Es algo que me Me interesa Se está haciendo Ya de noche Vale Yo creo que vamos a dormir ¿No? Porque es que no se ve Absolutamente nada Gente Vamos a Pasar la noche Y vamos a terminar La base A ver si no Nos joden Vale Uno Dos Venga No es como Una superbase Obviamente Pero algo De defensa Nos va a dar Hostia Tengo sed y hambre Mira Mira Un pájaro Vale He pillado Una Tiene sed No puedo No puedo Volver de aquí Tengo que estar Más planito O algo así O que A ver Aquí Quizás Puede ver Ahí está Si Si Lo estamos Viendo Kelvin Escúchame Necesito Que pesques Tío Si puede ser Que Me Consigas Pescado Y lo Dejes aquí Así comemos Algo Que por cierto La comida No sé Si eso Lo habrán Arreglado O no Ahí hay Un este Muerto Pesao Sal de ahí Venga Venga Píllalo Anda Si Estoy viendo Que a tu colega Me lo he comido ¿Algún problema? Lo he matado Si Ya está Asúmelo No sé Dónde está Kelvin No sé Si está Pescando O está Dando un Pasadito Esto De los Suyos Vale No hombre No me quites ¿Qué? ¿Has conseguido pescado? No No has conseguido Nada Inútil Ay Dios Venga Tiraré De Barrita Por ser La primera Vez Morral De piel Yo no tenía Por aquí Una pierna Vamos a Comérnosla Piernita Asada Muy rica Joder Espera Me he quitado agua A ver Que es lo mismo Muchacho No Sígueme No ¿Qué haces Tío? Hostia Que susto Me ha dado El cabrón Muy rica La pierna Deliciosa A tomar Por culo Ya Yo no lo quiero hacer Tío Pero es que no me dejan En paz tampoco ¿Sabes? A ver Eh Me puedo hacer Armadura de huesos Armadura de huesos Me pide Esto Y una cuerda ¿No? Uy No sé si tengo cuerda No sé si tengo cuerda Armadura de huesos Armadura de hueso Me pide cuerda Y cuerda No tiene pinta De que vaya a tener Tengo esto Que no sé lo que es Pues nada Habrá que esperar A ver A ver tío Ya que no coges bien Eh Troncos Lo que vamos a hacer es Coger el objeto No Lo que vamos a hacer es Que vas a coger palos Tío Vas a coger Todos los palos Que puedas Consigue palos Y dámelos Si Puedes Por favor Eh Vale Pregunta ¿Qué podemos construir Aquí dentro? Que sea de interés Camino de piedra Camino de palos Estante Estante para secar Puede estar bien Almacén de troncos Almacén de huesos Pues sí Obviamente yo creo Un almacén de palos Tiene bastante sentido ¿No? En realidad Si este tío Me va dando palos Vale Eh O algún otro tipo De almacén Uno de piedras También Lo vamos llenando Esto Yo pensaba Que no podían Ir al agua Pero bueno Vamos a ir Haciendo la puerta ¿No? Ah Ya está Perfecto Con un lado Vale En realidad Sí Sí Ya veo Que Que te agomian Tío Vale ¿Qué más podemos hacer? Almacén De huesos Hijo puta Te voy a matar Ahí lo tenemos Vamos Venga Fuera de aquí Vale Fuera Vamos Mira A ver si puedo hacer A ver Vamos a empezar ya A cerrar un poco Porque están en plan Dar por culo Lo más grande A ver tío ¿Me puedes traer Troncos? Por cierto Aquí habrá más Luego puedo hacer aquí Como una especie De escalera De torre Y por lo menos Así un poco Para defender Y tal No sé Cómo puedo hacer Ese proyecto Pero Besa por más Pues yo creo Que es importante Hacer el arco Lo antes posible Lo que pasa Es que no tengo cuerda Necesitamos cuerda Venga Va 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 A ver si En el gameplay De hoy Gente Vamos a terminar La base Y mañana Vamos a Trabajar En mejorar Un poco El equipamiento Y explorar Ya sabes O sea Esa es mi idea Tener un poco Lo básico A nivel de base Y lo necesario Para tener una buena Supervivencia Aunque me falta vida Necesito vida Tengo hambre Vale Venga Dámelo Lo sueltas ¿O qué? Vale Puedo dejar el pez Puedo dejar la carne Rote en carne ¿Qué es? Carne Estopeada Bueno Confiemos Vale Esto La rota en carne Hay que tirarla ¿No? ¿Dónde está la Carne Esta Podrida? No sabía Que se Pues ya lo tonto Tengo seis plumitas A ver Espera un momento Combinar ¿Qué necesito para el arco? Arco fabricado Esto no es ¿No? No Es que necesito La cuerda O prendas No sé lo que es Y esta no está terminada Kelvin Dame los palos Vamos a terminar La trampa esa Que nos va a dar de comer Ahí está Bueno Bueno en realidad Nos queda bastante poco Para terminar La muralla A partir de ahí Será ver un poco Que vamos haciendo nosotros Y que os apetece a vosotros Que yo haga A ver Venga Tiramos esto Vale gente Aquí tenemos la basecita La comida Vamos a comer algo Yo creo que no estaba todavía curado Obviamente No lo estaba Kelvin ¿Vas a Coger objeto? No Vas a coger peces La muralla hace su función No nos está molestando Gente Lo único que te voy a decir Es que me consigas pescado Y me los des Vamos a ver si hay algo En las trampas Por si acaso Vale Aquí ha caído Uno de los Era un buen sitio Porque Se ve que pasan animales Por aquí tenemos Algunas plumas Tenía cinco En total Y nada gente Yo creo que lo voy a dejar aquí Decidme vuestras sugerencias Para la base A ver que os parece Ya os digo Ha sido algo así Un poco rápido Para ver todo El modo historia Para Digamos Poder avanzar Sobre todo Y Y nada gente Nos vemos en el En el Madre mía Cuantos palos Nos vemos en el próximo vídeo Darle un buen licazo Sois suscribíos Besazo gente Chao Música Música Gracias por ver el video.